Hola mi estimado amigo, te habla Brenny Alexander de ComoIniciarTuNegocio.com y SEOYTRAFICOWEB.COM Y en este video quiero responder una pregunta que he recibido de uno de mis suscriptores que es ¿Cómo hacer publicidad en Facebook? Y aprovecho este momento tanto para aclararle ese tema a él como para ti que si tienes esa inquietud y quieres hacer publicidad en Facebook para atraer más tráfico a tu sitio web llegar a tu nicho de mercado y poder vender a través de esta red social para que puedas hacerlo con un video paso a paso que te voy a mostrar Facebook se ha convertido en la red social número uno a nivel mundial con más decirte que el 80% de todos los internautas a nivel mundial tienen una cuenta de Facebook Y sobre todo, aún más importante, que estas personas duran un promedio de 4 a 5 horas diariamente Entonces, ¿Qué quiere decir esto para ti? ¿Qué quiere decir esto para tu empresa? Que si estas personas están en Facebook y Facebook tiene esta cantidad de personas ingresando diariamente a su perfil de Facebook Esto quiere decir que tus clientes, tus futuros compradores, las personas que están interesadas en tus productos o servicios También están en Facebook Así que lo que quiero es que me acompañes a mi computadora, la tengo en este momento aquí Donde te voy a mostrar paso a paso como puedes crear una campaña en Facebook Como puedes crear tu anuncio, como puedes segmentar el mercado Es decir, como llegar a las personas que están interesadas en tus productos o servicios Así que, acompáñame a mi computadora Bueno, ya estamos dentro de mi computadora Donde vas a aprender cómo crear tu campaña de publicidad en Facebook Para generar tráfico, para llegar a tu nicho de mercado Para vender cualquier tipo de productos que quieras vender a través de Internet Ahora, el primer paso que debes de hacer es ir, dirigirte a www.facebook.com Diagonal, advertising, así mismo en español, como lo ves en este momento Te diriges a esa página y vas a entrar aquí Como puedes ver, lo importante de Facebook es que actualmente cuenta con 800 millones de personas Que se conectan diariamente y comparten contenido en esta red social Y como te comenté anteriormente, si esta cantidad de personas se encuentra en Facebook Esto quiere decir que tus clientes también lo están Y puedes vender tus productos y servicios sin ningún problema, de manera efectiva Yo realmente lo estoy haciendo y por esto realmente te lo recomiendo Para que desde hoy empieces a utilizar Facebook como una nueva alternativa Para contactar con tu mercado Ahora, el segundo paso que debes de hacer es venir aquí a este botón verde Y hacer clic en Crea un anuncio Hacemos clic Y aquí ya entramos a la página donde vamos a diseñar nuestro anuncio de Facebook Podemos orientar nuestra campaña a los países que queramos Y seleccionar nuestro público objetivo En este momento, donde dice Destination O sea, el destino de la página Aquí podemos elegir alguna página de Facebook Que tengamos creada Por ejemplo, yo tengo varias Tengo algunas de mis clientes también Pero, como no me interesa realmente crear una campaña para algunas de estas páginas Y si usted lo que quiere es crear un anuncio hacia una URL externa Es decir, directamente hacia su página web o landing page o página de destino Simplemente lo que debe de hacer es seleccionar URL externa Y aquí, en esta parte Usted, donde dice URL Usted va a escribir La página a donde el anuncio Va a dirigir a las personas Una vez hagan clic Por ejemplo MisitioWeb.com Aquí, en la parte del título Usted debe escribir El titular del anuncio Por ejemplo Aquí, puedes ver Aquí se muestra una vista previa De Cómo se verá su anuncio en Facebook Vamos a hacerlo de la siguiente manera Para que el ejemplo sea mucho más concreto Voy a hacer Un anuncio Directamente A mi nuevo producto Que se llama SEO y tráfico web Donde enseñamos a las personas Cómo generar tráfico Y posicionarse en Google Vamos SEO y tráfico web Y la página Donde vamos Donde vamos A dirigirlo Es directamente A nuestra landing page Donde nuestra intención Es que vean Un video A cambio De su email principal Para capturar Su email principal Y estar en contacto Con ellos Con esas personas Y luego venderles Ahora Vamos a escribir un titular Sin tráfico Sin tráfico No Hay Ventas Aquí En esta parte Escribe Usted escribe el texto En esta parte Usted Debe Escribir El beneficio Que va a recibir Las personas Al ir A su página Y sobre todo Y sobre todo Crear un llamado A la acción Eso es bastante importante Usted debe mostrar El beneficio Por ejemplo Video Gratis Muestra Como Posicionar Una Página Web En Google Y Generar Tráfico Gratis Como puedes ver Este anuncio Vamos a corregirlo aquí Como puedes ver Aquí Ya tenemos El titular De nuestro anuncio Que es Sin tráfico No hay Ventas Y en el texto Mostramos el beneficio Que va a recibir Que es un video Gratis Video gratis Muestra como posicionar Una página web En Google Y generar Tráfico Gratis Aquí Lo que le estamos Indicando a las personas Es Le estamos diciendo Que si no genera Tráfico En su sitio Web No tendrá Ventas Eso se lo decimos En el titular Y después Procedemos A decirle Conscientemente De que si hace Click en el anuncio Va a obtener Un video Gratis Donde va a recibir Información Gratuita Sobre como posicionar Su página web En Google Y generar Tráfico Gratis Es decir Ahí ya decimos Todo Y es un anuncio Totalmente Persuasivo Ahora En Facebook Nos da la opción De Indicar Una imagen En esta parte Aquí Usted debe Seleccionar Una imagen Que tenga Relación Con el tema Que usted Está tratando En su sitio Web Eso es Bastante Importante No comete el error Que cometen Muchas personas De poner Cualquier imagen Que no tiene nada Que ver Con lo que está Promocionando Porque de esa manera Facebook Nunca Va A aceptar Tu anuncio Así que Simplemente Usted selecciona Su imagen Tengo una imagen Del video Que estamos Vamos A buscar Ok Y ahí Facebook Va a cargar La imagen Ok Perfecto Como puedes ver Aquí Ya Facebook Aquí Esta es la vista Previa De cómo Se va A mostrar Nuestro Anuncio Una vez Que usted Ya tenga Su anuncio Creado Y haya Revisado Sobre todo Las faltas Ortográficas Debe tener Buena Ortografía Su anuncio Para que Facebook Puede aceptarlo Correctamente Ahora procedemos A Seleccionar Nuestro Público Objetivo Es decir Una vez Que hemos Creado el anuncio Debemos Orientar nuestra Campaña Para un Público Específico O sea Las personas Que están Interesadas En lo que Quieres Ofrecerle Bueno En este caso Empezamos Con el País Usted Puede Tener Control De los Países Que usted Quiere Que se Muestre Su Anuncio Para esto Vamos a Seleccionar En este Caso Estados Unidos Queremos Que Las personas De Estados Unidos Vean Nuestro Anuncio España También Hay un buen Mercado Para este Producto Colombia Por supuesto Chile Ecuador México Perfecto Ahí Ya tenemos Los países A donde Nuestro Anuncio Se va A mostrar Ahora Vamos A elegir Los datos Demográficos Usted Aquí puede Tener Control De las Edades De los Usuarios Esto Es Bastante Importante Que nos Ayuda A orientar Y filtrar Sobre todo Muy poderosamente Nuestra Campaña Facebook Facebook Verdaderamente Sabe Todo De los Usuarios Sabe Su Edad Sabe Su Sexo Sabe Sus Relaciones Amorosas O Sus Situaciones Sentimentales Sabe Sus Gustos Sexuales Sobre Todo O Sea Es Bastante Efectiva Esta Publicidad Y Puede Ayudar Bastante A tu Negocio Aquí Mayormente Yo lo que Hago Es Que Elijo De 22 En Adelante O sea De 22 En Adelante Ya Son Personas Sobre Todo Con Un O sea Personas Que Pueden Comprar Más Rápidamente Que Cualquier Persona De 18 O 17 O 16 Año Es Bastante Importante Que Usted Ponga Una Edad Bastante Específica Para Llegar A Un Público Totalmente Específico Que Esté Dispuesto O Que Tenga Dinero Para Comprar Aquí Aquí En El Sexo Hay Muchos Mercados Que Van Dirigidos Solamente A Mujeres Hay Muchos Hay Muchos Que Van Uno En Concreto Aquí Yo Si Es Necesario Es Bastante Importante Requerir Seleccionar Esto Para Que Facebook Muestre El Anuncio Solamente A Las Personas Que Tengan 22 Años En Adelante O La Edad Que Usted Elija Y No Se Filtre Nada Ahora Vamos A Los Intereses Concretos Que Es Aquí Donde Usted Va Orientar Y Va Segmental Sobre Todo Su Anuncio O O Aquí Es Donde Usted Tiene Que Introducir Los Intereses De Productos O Servicios Por Ejemplo Este Anuncio Este Anuncio Que Estoy Diseñando Se Trata Sobre Posicionamiento En Google Y Tráfico Gratis A Quienes Les Interesa Este Producto O Esta Información A Las Personas Que Trabajan Negocios En Internet A Las Personas Que Están Interesado En SEO En Posicionamiento En Buscadores A Pero Vamos A Buscar Otro Otros Intereses A Las Personas Que Están Interesadas O Sea En Diseños De Páginas Web Personas Que Tengan Páginas Web A Estas Personas Es Las Únicas Que Les Interesa Realmente Realmente Este Producto De Posicionamiento En Buscadores Y General Tráfico A Una Persona Que No Tenga Una Página Web No Tiene Que Interesarle Realmente Esto Entonces Aquí En Esta Parte Es Donde Usted Va A Filtrar Realmente Usted Va Elegir Las Palabras Claves Que Tengan Relación Con Su sitio Web O Producto Para Que Solamente Se Muestre El Anuncio A Esas Personas Una Vez Hecho Esto Aquí podemos Tenemos La Opción De De Los Datos Demográficos Avanzados Aquí Realmente Yo Lo Pongo Todos No Me Interesa Realmente Si Está Soltero Tiene Una Relación Este Producto Es Para Todos Pero Si Usted Está Promocionando Solamente Un Producto Sobre Sobre Personas Que Tienen Relación Tienen Una Relación Usted Y Usted Está Promoviendo Un Producto Sobre Cómo Mejorar Su Relación De Pareja A Esta Persona Es Que Le Va Que Le Va Que Le Va O sea Es Necesario Que Lo Marque Si Es Persona Que Está Casado También Le Va Si Una Persona Que Está Comprometido Y Si Es Una Persona Que Está Soltero Usted Puede Si Usted Está Promocionando Un Producto Sobre Cómo Conseguir Una Pareja O La Pareja Ideal Aquí Usted Puede Marcarlo No Puede Irla Solamente A Mujeres Y Hombres Ahora Aquí Esta Parte Como Puedes Ver Aquí Facebook Me México Y Ecuador Exactamente Que Tienen 22 Años Y Que Les Gusta Los Negocios Por Internet SEO Y Diseños De Página Web Ahora A mí Me Me Gusta Realmente Filtrar O sea Realmente Orientar La Campaña Realmente Una Campaña Totalmente Segmentada Solamente Se Público Entonces Aquí En Esta Parte En Los Idiomas Es Bastante Importante Yo Voy A Es Español Que Hablen Español Solamente Es Es En Español Y Como Puedes Ver Aquí Tenemos Ahora 7,420 Personas También Algo Bastante Importante Que Tiene Facebook Es Que Usted Puede Elegir La Formación Académica De Las Personas Con Estudios Universitarios En La Universidad O En La Escuela Secundaria También Puede Mostrar Los Anuncios Para Los Empleados Que Trabajen En Una Determinada Empresa O sea Facebook Te Ayuda Realmente A Orientar Tu Campaña A Un Nivel De Segmentación Que Nada Te Lo Puede Dar Ni La Radio Ni La Televisión La Prensa Los Periódicos Nada Te O El Internet Te La Puede Dar Realmente No Hay Una Publicidad Que Se Compare Como Esta Esto Realmente Está Cambiando La Forma De Hacer Publicidad Y Si Tu Negocio No Está Utilizando Estas Herramientas Y Realmente Estás Utilizando La Publicidad Tradicional Lo Que Estás Haciendo Es Gastando Tu Dinero Realmente Este Tipo De Publicidad Te Garantiza Un Retorno Rápido De Tu Inversión Porque Va Y Porque Va Dirigido Realmente A Las Personas Interesadas Ahora Ya Llegamos A La Última Parte Que Es Esta Donde Usted Puede Elegir Su Presupuesto Diario Es Decir Usted Puede Controlar Tener El Control Total De Lo Que Usted Va A Gastar Diariamente En Publicidad En Facebook Ni Más Ni Menos Usted Puede Invertir Desde 5 Hasta 10 Dólares Diarios Pero Como Puedes Ver En Esta Parte El Mínimo A Gastar En Publicidad Es Un Dólar Diario Entonces Esta Publicidad Realmente No Tiene Comparación Y Realmente Quiero Que La Utilices Realmente Quiero Que La Utilices Para Que Avances En Tu Negocio Aquí Tenemos Aquí Usted Elige El Nombre De Su Campaña SEO Y Tráfico Web Entrenamiento Usted Puede Elegir Aquí Su Presupuesto Diario Y También Aquí Puede Seleccionar Cuanto Usted Quiere Pagar Por Click Esto Es Bastante Importante Aquí Para Para Este Mercado Facebook Nos Dice Que La Pujar Recomendada Es De 5 Centavos Hasta 18 Centavos Usted Puede Pagar 6 Centavos Por Click Y Realmente Mil Personas Que Entren A Su Sitio Web Realmente Vendrían Siendo Algunos 65 Dólares Por Mil Personas Y Quiero Hacerle Una Pregunta Realmente Que Publicidad Puede Llevarle Mil Personas Por 60 Dólares O 65 Dólares Ninguna Ahora Una Vez Hecho Esto Aquí Que Ya Tenga Todo Configurado Tenga Todos Anuncios Lo Que Debe Hacer Es Revisar Su Anuncio Nunca Se Olvide De Revisar Su Anuncio Antes De Realizar El Pedido Aquí Facebook Te va A Dar Información De La Vista Previa Dato Anuncio A Las Personas A Los Países A Los Que Se Va A Dirigir La Edad A La Que Se Va Mostrar A Los Intereses Concretos De Esas Personas Los Idiomas La Cantidad Que Usted Va A Invertir Diariamente Y También Lo Que Usted Va A Pagar Por Click Si Todos Sus Datos Están Correctos Lo Que Deber Hacer Es Realizar Pedido Hacer Click Aquí Realizar El Pedido Vamos a Esperar Que Cargue La Conexión A Internet Se Puso Un Poco Lenta Vamos A Dar Atrás Y Vamos A Realizar Pedido Nuevamente Ok Bueno Aquí Nos Ha Enviado Parece Que Hubo Un Error Aquí Nos Ha Enviado Nuevamente Crear El Anuncio Por Supuesto Que No Vamos A Volver A Hacer Los Pasos Pero Realmente Una Vez Que Usted Ya Haya Escrito Todo Y Haya Revisado Su Anuncio Una Vez Que Usted De Realizar Pedido Si Usted Es Nuevo Completamente En Facebook Si Nunca Ha Hecho Un Anuncio Con Su Cuenta De Facebook Inmediatamente Facebook Lo Que Le Va A Pedir Es Datos De Su Tarjeta De Crédito Porque De Ahí Es Que Va A Facturar Realmente Que Va A Facturar Lo Que Usted Va A Invertir En Su Campaña También Usted Puede Pagar Por Paypal Realmente Y Si Tiene Un Cupón Para Hacer Publicidad En Facebook También Le Dará Opción Para Introducir Ese Cupón Así Que Eso Es Todo En Este Vídeo Mi Nombre Es Bernie Alexander Disculpe Nuevamente Por El Errol De El Internet Pero Espero Que Este Vídeo Le Haya Servido Para Que Usted Desde Hoy Mismo Empiece Hacer Publicidad En Facebook Y Utilizar Esta Herramienta Para Captar Más Clientes Y Vender Mucho Más En Su Negocio Recuerde La Inversión No Es Un Gasto Nos Vemos En La Próxima Chao